El Reja Y el flecha Rompiendo expectativas Y mira como se menea cuando ella siente el reja Va entrando en calor Y la morre con tomar un pal de cara y comenzan a bailar Le pegó de cheto y la bailó peor hasta morir Move la rocha y con tu manera de vivir Anda a decirle al dísel que mande cumbia para que las pipitas muevan la burla Dale tú dale, veníame, si sabe que el flecha vos te recae Anda a decirle al dísel que mande cumbia para que las pipitas muevan la burla Dale tú dale, veníame, si sabe que el flecha vos te recae Y muevelo Siéntelo Sabemos que te encanta Y muevelo Y siéntelo Sabemos que te encanta Y ahora suena El Reja Y dale gas Karim Y otra vez El flecha Escuchaste Y mira como se menea cuando ella siente el reja va entrando en calor Lo negro está muy re loco, nos tomamos un par de jarras y comenzan a girar Le pegó de cheto y la bailó peor hasta morir Move la rocha y con tu manera de vivir Anda a decirle al dísel que mande cumbia para que las pipitas muevan la burla Dale turrita